Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir la fábrica y lo vamos a intentar liquidar en un solo ataque. Vamos con Zucas y la Sargento Briggs. Me voy a colocar en la parte derecha, cerca del cañón destructivo, más o menos por ese costado, y van a ser tres congelaciones y un poco de bichos. Vamos a atacar, lo vamos a intentar. Primero que nada hay que quitarme estas minas del camino y arrancamos aquí. Venga la final. Preparamos, como les había dicho, tres congelaciones me tienen que alcanzar y los bicharracos. Vamos, una, dos, tres. El lanzacohetes ha llegado a disparar un poco, pero bueno, como saben los lanzacohetes la verdad que no hacen tanto daño y no disparan tan rápido como los cañones destructivos o como los láser. Entonces la verdad que no es tan necesario congelar los lanzacohetes, así que la verdad que con tres congelaciones, como pueden ver, llegué muy justo porque tengo poca energía en cañonera y bueno, sí, sin dopar estatua, digamos, como que llegué justo con energía, pero la verdad que se puede conseguir igual en un solo ataque. Y bueno amigos, otra cosa, hacerles el recuerdo que esta noche directo a las... Yo voy a arrancar el directo a las 9 y 30 pm horario argentina. ¿Sí? Como les había comentado el día de ayer, hoy a la noche hacemos el desafío con Martin Boom, tratando de acabar la fábrica lo más rápido posible con las cuentas pequeñas, ¿ok? Así que bueno amigos, espero que me puedan acompañar esta noche. Y nada amigos, espero que les haya gustado el ataque a la fábrica. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, activen la campana. Y bueno, si les gustó el ataque, déjenme un like en el video. Y nada amigos, me despido. Un saludo gigante a todos, un abrazo y nos vemos en el próximo video.